Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad Y tienes gran valor por tu limpio amor, madre Me llenaste de ternura, me moldeaste en mi niñez Diste el corazón y sin condición, madre Que no lo tengo presente, quizás llegues a pensar Pero no es así y te lo digo aquí, oh madre Fuiste tú, la fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú, fuiste tú El ser que me ha consolado Que aún no deja a mi lado Fuiste tú Y eres tú La que da todo por nada La reina la ha homenajeada Hoy eres tú Madre, estoy en deuda contigo Porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti Por tu ternura y tu fuerza Por tus oraciones y tus lecciones Porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero Porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí Porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz Porque tú eres grande Por eso y muchas cosas más Este homenaje es para ti Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Fuiste tú El ser que me ha consolado Que aún no deja a mi lado Fuiste tú Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Fuiste tú Y eres tú La que da todo por nada La reina la ha homenajeada Hoy eres tú Fuiste tú Gracias.